compra, punto y coma, sume en este rango, listo, bueno claro que la palabra compra yo la debo colocar entre comillas, listo, porque si no me va a generar un error y vamos a darle enter, entonces el que hizo, el vino y verificó cuáles son elementos donde dice que es compra, ah perdón, sumé aquí los de la compra entonces, pero digamos que no, perdón, me equivoqué ahí, debemos colocar son los elementos, sumar los elementos que están en alquiler, listo, entonces eso me da millón trescientos, ¿de dónde sale ese millón trescientos? del producto de este elemento de acá y este elemento de acá, mire, el alquiler mensual son cien mil más millón doscientos, aquí me da millón trescientos, que es el valor total de elementos en alquiler, listo, los demás elementos pues no hemos decidido comprar, listo, ya tenemos este primer dato, que va a ser muy importante más adelante para nuestro cálculo, listo, ahora vamos a pasar a la siguiente tabla, que es el cálculo de los costos y gastos fijos mensuales, es muy importante que este listado se realice para periodo de tiempo mensual, es decir, vamos a pensar todos los gastos que no están directamente relacionados con los productos que vendemos, ¿por qué? porque no van implícitos dentro de la fabricación del producto, pero que sí debemos incurrir en ellos, ¿cuáles son los primeros que vamos a incluir aquí? los alquileres, entonces vamos a poner aquí el alquiler de la estufa, si, la unidad de medida siempre debe ser mensual, entonces un mes ¿cuánto vale? entonces vamos a decirle que esto es igual a, ya habíamos averiguado previamente el alquiler de la estufa, ya sabíamos que valía cien mil pesos mensuales, ahora aquí vamos a colocar el arrendamiento del local, listo, el valor del mes del arrendamiento, entonces vamos a decir que eso es igual a, ya sabíamos que ese local valía millón doscientos mil pesos mensuales, ahora adicionalmente vamos a tener que pagar mensualmente servicios públicos, ¿sí? entonces digamos que el valor mensual de los servicios ya lo calculamos y supongamos que los servicios valen ciento cincuenta mil pesos, listo, voy a ponerle aquí formático de número para que podamos identificar rápidamente las cifras, digamos que vamos a colocar un empleado para la caja y que ese empleado nos cobra un mes, un mes un salario de setecientos mil pesos, listo, pensemos en que ese empleado tiene una seguridad social, ¿sí? y la seguridad social de esa persona en promedio puede estar en el cincuenta y cinco por ciento, por ejemplo, eso también depende de las leyes de cada país, ahí deberían averiguar cuáles son los costos laborales de su negocio en este caso, ¿listo? aquí vamos a colocar un rubro que es muy importante que se llaman las depreciaciones, la depreciación mensual, ¿listo? esa depreciación mensual ya la habíamos calculado, entonces un mes ¿cuánto vale? entonces vamos a ir a la lista de activos fijos y vamos a sumar el total de la depreciación mensual que son cuatrocientos setenta y dos mil pesos, ¿listo? eso se convierte en un costo o un gasto fijo porque nosotros debemos pensar en que se tienen que recuperar o reponer nuestros activos físicos una vez se desgasten y debemos provisionar el uso o el gasto de estos activos dentro de nuestras cuentas, ¿listo? bueno, digamos que aquí en adelante podemos seguir colocando todos los gastos mensuales que ustedes tengan y finalmente pues debemos hallar un valor total vamos a pensar en que, por ejemplo, mensual que otro tipo de gasto fijo puede tener nuestro negocio de arepas no sé, algo que sea fijo podríamos decir que, por ejemplo, nosotros incurrimos en unos gastos de publicidad, por ejemplo entonces mensualmente nosotros estamos expidiendo, por ejemplo, no sé, digamos que vamos a expidir comercial entonces digamos que unidad, este puede ser unidad entonces la unidad, digamos que nosotros expidimos cuatro comerciales, por ejemplo, al mes si cada comercial nos puede valer un millón de pesos, si publican una emisora o algo así y aquí vamos a hallar el valor total del mes entonces en estos casos digamos que la cantidad por el precio me da el valor total de la mensualidad y acá vamos a copiar esta fórmula entonces miren, mensualmente estos son los gastos fijos del negocio de arepas rellenas que estamos nosotros calculando no sé, aquí también vemos que podemos colocar, bueno, no sé, ahorita de pronto no se me ocurre pero cada quien va a mirar de acuerdo con el negocio que esté realizando si tienen alguna duda con alguna cosa que necesiten comprar no sepan dónde clasificarlo, me pueden escribir en los comentarios del video listo, y ya sabemos el valor total mensual de este cuadro entonces lo vamos a llamar, a combinar esto entonces son los costos y gastos fijos mensuales listo, es importante que la unidad de medida sea mensual o sea, este valor total es lo que me vale a mí al mes esto es fijo, ¿qué quiere decir? que yo venda o no venda en mi negocio fijo, debo sacar 7.7.222 pesos mensuales para poder sostener este tipo de gastos ¿por qué? porque a mi empleado que yo contratea no le interesa o yo le debo pagar el salario completo así venda o no venda el arriendo yo lo debo pagar venda o no venda el alquiler de la estufa lo tengo que pagar así la use o no la use y así con cada uno de estos ítems que hemos sacado acá finalmente vamos a hallar los costos y gastos variables estos son los costos directos de mi negocio esto es lo que va directamente relacionado con el producto que vamos a fabricar entonces aquí vamos a hacer la descripción el producto es una arepa rellena cantidad total entonces a veces se nos dificulta el cálculo para una sola unidad de producto porque es difícil medir bueno, para una arepa rellena yo gasto, no sé 5 gramos de aceite 10 mililitros de agua entonces podemos hacer una cuenta para un lote y digamos que por ejemplo yo decido hacer 50 arepas en mi primer lote ¿listo? yo he buscado aquí en internet una receta de unas arepas rellenas para tomar el ejemplo entonces dice la receta que para 5 arepas yo necesito una y media taza de harina de maíz precocida entonces vamos a hacer la lista entonces vamos a necesitar harina la unidad de medida entonces dice que son 250 mililitros entonces vamos a decir que es la unidad de medida es el mililitro y si para 5 arepas necesito 250 mililitros ah bueno, miremosla por tazas por ejemplo taza dice que necesita 1.5 tazas para 5 arepas entonces para 50 necesitará 10 y media entonces necesitará 10.5 tazas ¿listo? ah bueno, estoy aquí voy a explicar aquí está en la mano de obra aquí son los materiales aquí son los costos indirectos de fabricación de harina digamos que es un material o es un insumo entonces aquí vamos a colocar los 10.5 tazas de harina voy a aumentarle aquí para que se vea la unidad supongamos que el valor de la taza de una taza una sola taza de harina nos puede costar bueno, si una taza de harina son 250 mililitros digamos que la harina vale no sé, 500 pesos ¿listo? y vamos a hallar un subtotal que es la cantidad por el valor unitario aquí hay que tener en cuenta algo con las medidas yo estoy tomando de unidad de medida referencia a la taza debo tener en cuenta que esta cantidad son 10.5 tazas y debemos tener en cuenta que este valor unitario es lo que me vale una sola taza ¿listo? tengan cuidado de no confundirse aquí con las unidades de medida y con el precio debe ser acorde con la unidad de medida ¿listo? vamos a mirar la receta dice que necesitamos agua dice que el agua está en mililitros en mililitros bueno, yo cogí una receta internacional de pronto son medidas no tan utilizadas aquí en Colombia pero pues para el ejercicio lo importante lo importante es ver cómo se hace ya cada quien lo hace en la unidad de medida pues que entienda más 500 mililitros de agua entonces quiere decir que para 50 arepas que es 10 veces entonces son perdón dijimos que 500 mililitros me gasto para 5 arepas porque la receta está chapa 5 arepas entonces como son 50 entonces lo multiplicamos por 10 ¿sí? porque se hace 10 veces la receta son 500 mililitros de agua y supongamos que nosotros tenemos un precio por mililitro de agua que el mililitro puede estar en 20 pesos por ejemplo ¿listo? una cucharadita de sal bueno, digamos que este tipo de elementos que son muy pequeñitos y que pronto es difícil estimar el valor los podemos tomar con un valor aproximado digamos que es un global entonces digamos que yo para sal he decidido que le echo una cucharadita y una cucharadita de sal puede valer, no sé 30 pesos ¿sí? pechuga de pollo entonces digamos que esto lleva pollo este generalmente uno lo compra por libras ¿sí? entonces aquí dice que se va a gastar una pechuga quiere decir que para 50 arepas usted se gasta 10 pechugas y esas 10 pechugas también tiene que mirar cuánto pesan supongamos que una pechuga pesa 2 libras es decir que si la unidad de media está en libras realmente vamos a gastar son 20 libras de pechuga que la libra de pechuga vale, no sé 6 mil pesos vamos a seguir acá aceite de oliva aguacate aceite aguacate listo cebolla cebolla ajo bueno, vamos a seguir insertando aquí a copiar esto y vamos a seguir insertando muchas más celdas vamos a borrarle aquí esto cebolla ajo dice que mayonesa dice que vamos a utilizar pimienta dice que vamos a utilizar sal sal listo entonces aceite entonces vamos a mirar las cantidades entonces dice que aceite necesita dos cucharaditas entonces cucharada entonces digamos que una cucharada de aceite es ineditada o sea que va a necesitar 20 cucharadas y supongamos que esas 20 cucharadas no sé, cada cucharadita puede costar o nosotros estimamos el costo en 100 pesos por ejemplo el aguacate dice que es un aguacate entonces la unidad necesitamos que aquí necesitaríamos 10 aguacates y un aguacate puede valer 3 mil pesos cebolla dice que necesitamos una cebolla esto también es una unidad entonces aquí necesitaríamos unas 10 cebollas y esas 10 cebollas pueden valer cada cebollita puede valer, no sé, 300 pesos ajo digamos que el diente de ajo también es una unidad entonces necesitamos que 10 cabecitas o 10 10 dientes de ajo digamos que eso puede valer no sé, yo en este caso haría un global una cebolla 10 dientes pueden ser una cabecita de ajo y esa cabecita puede valer, no sé, mil pesos creo yo mayonesa dice que son 3 cucharadas entonces digamos que la cucharada puede ser por gramo digamos que también lo podemos tratar de llevar en unidades de medida pues acorde a la unidad de medida como se agende entonces una cucharadita digamos que son no sé, 200 gramos por ejemplo ah bueno, pero son 10 veces digamos que necesitamos 2000 gramos y los gramos de mayonesa valen 300 pesos por ejemplo es un ejemplo pimienta pimienta y sal al gusto pues digamos que eso es un global porque pues tal vez se nos dificulte calcular pero digamos que toda la pimienta que requerimos para hacer 50 arepas nos vale 3000 pesos y la pimienta que requerimos para hacer la sal que requerimos aún aquí ya habíamos tenido la sal entonces esa no la contemplamos esa ya la habíamos calculado listo entonces ya tenemos nuestra lista de materiales y vamos a hallar un subtotal acá de todos nuestros materiales y aquí nos da un total de lo que vamos a gastar en materiales un costo total de materiales ahora vamos a mirar aquí la mano de obra entonces digamos que la mano de obra necesitamos un cocinero listo el cocinero y toda la mano de obra directa siempre la vamos a manejar por horas entonces el cocinero ¿cuánto vale un cocinero una hora de trabajo? entonces un cocinero supongamos que tiene un salario de un millón de pesos ese millón de pesos nosotros lo vamos a dividir entre 240 horas que es la cantidad de horas laborables al mes de acuerdo a las leyes colombianas uno debe revisar eso también con la normatividad local de su país entonces quiere decir que la hora de un cocinero vale 4167 pesos ahora esa hora de trabajo eso es el precio de una hora de trabajo ahora ¿cuántas horas va a gastar mi cocinero preparando 50 arepas relleno? entonces todo ese trabajo digamos que le va a tomar a él 5 horas ¿listo? ahora vamos a mirar las prestaciones sociales del cocinero